eeeeeeeyENCE y que pasa chavalería bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a un nuevo episodio de H수를 Herrido Rogers Master con Will Screen con Liverpool y vamos a continuar estamos en el mercado de traspasos en el ultimo día que está queviendo ahi acabo de enterar de que el mando no tiene bateri ahora vamos a solucionar esto rapidamente conectando el cable ah ,que si tiene bacteri Vale, que se ha apagado porque estaba sin Vale, vale, ya está, ya está, nada, tranquilidad Bueno, vamos a terminar hoy El mercado de traspasos, vale Mercado en el que sabéis que tenemos la opción de fichar A Skazibar Que está esperando, que haya un hueco, está esperando sinceramente Que haya un hueco en la plantilla, de momento no lo hay Ese hueco no existe Y hay varios jugadores transferibles, uno de ellos es Ander Herrera, el otro es Daniel Sturridge, el otro es Lenny Let Y si no me equivoco no hay más Son tres jugadores transferibles y si uno de ellos sale A Skazibar llegará al equipo Lo suyo es que salga Ander Herrera Sería posición por posición Lenglet, pues es un jugador que ahora mismo sobra Es quinto central y tiene que salir Y el otro es Sturridge Que si sale tenemos un problema De hecho estoy pensando en Lenglet, no es quinto central Es cuarto central, aunque Meret está cedido Y lo podríamos traer de la cesión En fin Vamos a ir avanzando Y vamos a ver que tal Vamos a este mercado, vamos a ver si llegan ofertas, vamos a ver si podemos traer a Skazibar Sería un fichaje clave la verdad Porque viene gratis Y es un buen jugador tío Así que lo suyo es traerlo, ficharlo Pero de momento parece que es complicado ¿Será Mane traspasado? No, Mane no Será traspasado a lo mejor Sturridge Lenglet o Anderrera El resto no será traspasado a nadie Nada, avanzamos una hora Así que sin haber ofertas Quedan 13 Quedan 13, vamos a ir hora a hora 12 Así que sin haber nada Ahora mismo no recuerdo si el mensaje te lo ponía aquí o ahora Ahí está No, no está, es Asensio Vale, salta a la segunda Salta a la segunda Es importante saberlo Pero es que no Una oferta por Asensio de verdad Esto parece que es donde va Pasando Si cancelo no me restan horas No, pues ya está Hay que tener también en cuenta eso Que nos restan horas si negociamos el traspaso 11 11 Dime que hay oferta Hay oferta La hay, la hay No la hay Sí, sí la hay, sí la hay Por Coutinho y por Sturridge Madre mía Pues ahí lo tenemos, eh Ojo que ahí lo tenemos Oferta por Sturridge Del Oporto A ver si Sturridge sale Quizá nos va a faltar gente en ataque Pero bueno Ya miraremos en el mercado de invierno, vale Ya veremos lo que hacer en el mercado de invierno Tenemos a Solanke Solanke creo que aún no ha salido cedido Efectivamente Nos podríamos llegar a quedar con Solanke Delantero suplente Y no sería ninguna tontería La verdad Yo creo que va a tener una buena progresión Y puede ser un jugador Clave En fin Oferta por Sturridge Vamos a ver La de Coutinho evidentemente Pasamos a ella 29.400.000 Por Sturridge Estoy por darle ya Tiene 23.600 de valor Lo estoy viendo ahí Su jugador que está ya en cadencia 29 años Oye Vamos a intentar poner esto 32.000.000 ¿Cuánto se lleva esto? Esto se lleva 3 horas Se lleva 3 horas Nos quedarían 8 Nos quedarían 8 Vale Es un 94% No va a fallar en la vida Nos quedan 8 horas Hay novedades Efectivamente hay novedades Y hay oferta por Asensio Del Rasenbol Sport Leipzig Que realmente No sé por qué le han cambiado el nombre a este equipo Tigo Rasenbol Sport Leipzig Esto fue por el tema de la licencia De que no podía haber dos equipos De la misma Del mismo propietario En la Champions No podían estar el Red Bull Salzburgo Y el Red Bull Leipzig Y creo que es por eso Que le cambiaron el nombre En fin No viene a caso esto Pero rechazamos la oferta por Asensio Rechazamos también la de Coutinho Por si acaso Y la de Sturridge La aceptamos clarísimamente Es una pedazo de venta Es una pedazo de venta La que acabamos de hacer Sturridge se va Quedan 6 horas Y vamos a fichar a Scacibar Sturridge ha abandonado el club Tenemos ya hueco en la plantilla Así que vamos a fichar a Scacibar Vale pues Solanque Se va a quedar como delantero suplente Solanque estará que no se lo cree Pero la realidad es esa Se va a quedar como delantero suplente Tenemos a Scacibar en nómina Consulta el presupuesto de tu equipo Nos ha cobrado solo El presupuesto salarial Nos ha cobrado solo El salario de este jugador Ya que como sabéis Como os he dicho antes Viene libre Perfecto Es un fichaje muy bueno El de Scacibar Afecta por Coutinho Que pesados tío No se cansan eh No se cansan tío Otra oferta por Coutinho Que no voy a vender a Coutinho Increíble En fin Vale Ahora mismo no tengo necesidad De vender a nadie Ahora mismo En principio creo que no va a salir Nadie del equipo Creo Vale vuelvo a repetir el creo Porque creo Creo No estoy seguro Pero yo diría que no va a salir Nadie más del equipo O si Espérate Es que ahora mismo No se cuantos centrocampistas tenemos Vale Ahora con esto de Scacibar No se si tenemos un centrocampista De más Uno o dos menos No se como estamos Tenemos a los tres titulares Que son Henderson Asensio Coutinho Eso está claro Y los tres suplentes Son Kahn Ander Herrera Y Scacibar Claro No sobra nadie Y Ander no tiene que salir Y después arriba Tenemos a Chamberlain Markovic Y Solanke No no Tenemos los jugadores justos Y Borja Que bueno Borja pues Pues está aquí Borja es el número 23 Ya lo sabéis Pues entonces No hay que fichar a nadie No hay que vender a nadie No hay que hacer nada Estamos los que tenemos que estar Ni uno más Ni uno menos No tiene que salir nadie Es que no tiene que salir nadie Tenemos el equipo justo Tenemos el equipo justo Tenemos a Ander aquí Y a Lenglet Que se van a quedar Los dos Se van a quedar los dos Ander y Lenglet Ya sea caso En el mercado de invierno Con tiempo Vendemos a Ander Herrera Y vendemos a Lenglet Porque tenemos a Meret Que podría volver En cualquier momento De hecho Quizá debería haber vuelto Pero bueno Yo creo que hicimos bien En venderlo Cederlo Perdón Porque va a tener más minutos La cosa es que no puedo Recuperarlo de la cesión Y este jugador Acaba la cesión El 30 de junio Del próximo año Yo creo que en el mercado De traspaso De la tercera temporada Si es que llegamos Lenglet saldrá Se quedará a Meret Y con Ander Pues podríamos negociar ya En el mismo mercado De invierno Podríamos vender a Ander Y fichar a otro En fin Listo el mercado Listo el mercado No tenemos hueco En plantilla Si surgiese algún hueco En plantilla Pues subimos a Coagliarela Y lo cedemos Mientras no surja ese hueco Que no tienen pinta De que vaya a surgir Porque es lo que digo Ya no hay No hay ningún jugador Que tenga que salir traspasado Así que en principio No va a haber nada Tenemos ofertas No tenemos ofertas Realmente no No espero ofertas Ahora mismo No espero ninguna oferta Lo tenemos ya todo terminado Quedan dos horas Oferta por Coutinho Y por Solanque Claro Solanque estaba cedible Ya pasó Ya pasó bien Aparentemente porque Solanque Ahora es el segundo delantero Seguimos avanzando Queda una hora Y Oferta por Asensio Que pesados con Asensio Tío ¿Queréis dejar Asensio? Tranquilo Que no se va a ir Por favor Que gente más pesada Hay negociaciones Venga Hay negociaciones abiertas Pues adiós La fecha La fecha cambiada De mercado de fichajes Está cerrada Ha sido un día frenético ¿Verdad? Ya conoces al equipo Con el que trabajarás Durante los próximos 6 meses Ahora depende de ti Sacarle el máximo partido Cuando dice 6 meses Se cuela Porque es hasta enero Son los meses de septiembre Octubre, noviembre y diciembre Son 4 meses 4 meses fijos Con la misma plantilla En enero puede cambiar algo Bueno Firmino y Sala Y De Gea En el equipo del mes Oye Ni tan mal El fichaje de De Gea Yo creo que ha sido muy bueno Se me ha hecho raro Ver ahí en el equipo del mes A De Gea Con el escudo del Liverpool Se me ha hecho muy muy raro Rota las negociaciones Evidentemente Las que no he contestado Mejor la de Coagliarella Que le habría venido bien la cesión Pero bueno Si no hay hueco No hay hueco Tenemos aquí a la selección chilena Vale Vamos a preparar el once O ya lo preparé Creo que ya lo preparé Creo que sí que Creo que sí que cambié el once Y lo dejé así Porque es como mejor me parecía Vale Bueno pues lo que estáis viendo Este creo que es el mejor once Que podemos poner De la selección chilena Al menos con las valoraciones Que tiene el PES A lo mejor en el FIFA Se puede hacer algo diferente No lo sé Pero yo creo que por valoraciones Aquí dentro del PES Esto es lo mejor que se puede hacer Vale pues con esto Nos vamos a enfrentar a Suiza Es un partido amistoso ¿No? En principio Es un partido amistoso ¿No? Aunque creo que Estamos enfrentándonos a Suiza ¿De qué va a ser el partido? Si no Vale pues Podemos ir al partido En modo entrenador Podríamos ir al partido En modo entrenador Sumamos un poco ahí El espíritu de Chile Oye no es mala idea No es mala idea No es mala idea No es mala idea Podríamos ir en modo entrenador La verdad es que sí Si que podríamos ir en modo entrenador Sumamos un poco de espíritu de equipo A la selección Y es algo que nos va a venir bien De cara a la Copa América Que no sé si hay Yo confío en que haya Copa América Porque si no No sé para qué he cogido a Chile La verdad No nos vamos a engañar En fin Partido contra Suiza Estos partidos amistosos Son los que vienen bien Para subir el espíritu de equipo A ver Tampoco voy a hacer este Y el de Inglaterra Pero Uno de los dos Por lo menos Si que podríamos hacer Y vamos sumando ahí Un poco de espíritu de equipo Que está muy bajo Lo habéis visto Que está Muy muy bajo Vale Pues vamos al lío Vamos al partido A ver cómo funciona la selección Y a ver si ganamos a A Suiza Chile y Suiza El nivel más o menos Más o menos estará ahí Ahí El nivel de las selecciones En fin Ahí va Vargas Que pierde el balón Aquí la estrella Evidentemente es Alexis También Vidal Son las dos estrellas Del equipo Y Claudio Bravo Que es el capitán Y que se acaba de comer Un gol de Steffen Marca Suiza Marca Suiza Marca Suiza Ojo cuidado Orellana Que la pone Para nada Suiza está Está bien jugando Suiza a la contra Bravo por cierto Tiene muy poca media Tiene 79 de media solo Supongo que habrá bajado algo Pero a ver si la media Es bastante bajita La de Claudio Bravo El capitán De esta selección Vamos a ver Ahí va Vidal Con Alexis 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 Con Vidal Vidal queda pano para Aranguiz Que remata Vargas Ahí ha habido rebotes El valor ha quedado Vargas Y ha marcado uno a uno Ahí está el empate Bien, tío Bien, bueno, bien Va mejorando, tío Va mejorando Vale Parece que va a acabar La primera parte Con este empate A uno Habrá que ver Cómo se desarrolla La segunda Pero bueno Hemos remontado El estante inicial De Steffen Y hemos tenido Más ocasiones Que Suiza Que solo ha tenido una Suiza solo ha tenido La ocasión del gol Nosotros hemos tenido No hemos tenido muchas más Porque hemos tirado Cuatro veces Pero de las cuatro Tres han sido en el gol Si no me equivoco Marca Alexis Sánchez El 2 a 1 Ahí está Completamos la remontada Contra el Suiza Y ojo Vargas Uff Había tenido Vargas ahí El tercero En un momento, tío Cómo nos podríamos haber puesto Ojo Vargas Casi la tiene otra vez ahí Ojo el peligro Estamos generando En esta segunda mitad Y acaba de empezar Bueno, acaba de empezar Ya van 15 minutos En el juego Ojo Vargas La tenía ahí Otra vez Vargas Madre mía La estamos teniendo La estamos teniendo ahí, tío Aránguiz Aránguiz Que la pierde La tiene de nuevo Vargas, Vargas, Vargas Que falla Madre mía Esto está siendo Un festival ofensivo Esta segunda parte Madre mía Vale Es banda para Suiza Suiza, Suiza, Suiza Tira afuera Y la volvemos a tener nosotros Volvemos a crear El peligro O no O no O no Porque ataca a Suiza Casi marca a Suiza Madre mía Lo han tenido ahí ahora Los suizos, eh Varánguiz Con Orellana Marcelo Díaz Besoyur No sé cómo se pronuncia Alexis Que la va a poner para Vargas El remate que Ha salido fuera Ha salido fuera El remate de Vargas Vidal con Alexis Alexis Que intentaba conectar con Vargas Vargas está creando Todo el peligro, eh Hay que decir Que la referencia arriba, eh Pero aún así Este ha sido un partido Muy bueno Vargas con Orellana Orellana, Orellana Orellana que la va a poner Para Vargas Es corner O es puerta Es puerta Y con este 2 a 1 Vamos a ganar a Suiza, tío Después una segunda parte Espectacular, eh Es que la segunda partida Ha sido buenísima, eh, tío Nueve tiros Hemos acabado Tres a puerta Pero la segunda parte Muy buena, tío Muy buena la segunda parte Vargas ha perdido el partido Sin duda Es que sin duda, vaya Y esto que nos llevamos Nos llevamos la victoria De 2 a 1 Este amistoso Contra Suiza Que bueno, pues Nos sirve para motivar al equipo Sirve Sirve para motivar al equipo Partido contra Inglaterra Este ya lo vamos a saltar, vale Y este partido, pues Pues no sé cómo acabará La verdad No voy a En principio No voy a cambiar a nadie También de forma Están perfectamente de forma No hay ninguno así Bajo de moral Van a jugar los mismos, tío Y que sigan Que sigan sumando Que sigan sumando partidos juntos Y Y veremos a ver qué tal Este partido contra Inglaterra Que ganamos 2 a 0 Ojo, ojo No estamos con la selección, eh Ojo con lo bien que estamos Con la selección Grujic sube a 73 Bien Y Mané baja ¿Cómo? Mané baja a 84 ¿Pero qué me estás contando? Mané baja a 84 Mané baja a 84 Quiero verlo eso Empieza la Champions Empieza la Champions Y nos ha tocado el Liverpool En el grupo El grupo lo habíamos visto antes ¿O no? No recuerdo yo Que el Liverpool Estuviese en mi grupo Bueno, no lo sé Tenemos a El Liverpool Digo, la Juve Que la Juve estuviese en el grupo Lo que iba a mirar Que iba a mirar Que iba a mirar Ah, sí La edad de Mané ¿Por qué ha bajado Mané? ¿Qué edad tiene Mané? ¿26 años? ¿Por qué ha bajado? Ni idea Así de claro Es que ni idea En fin Tenemos a la Juve en el grupo ¿Y qué más tenemos en el grupo? El Hamburgo El Hamburgo ya me va sonando más Y el Valencia Joder, no me sonaba para nada el grupo El Hamburgo Si me sonaba algo Pero en Valencia La Juve, tío Ojo, cuidado Por cierto Aquí tenemos otros partidos Con la selección Son amistosos ambos En el parón de octubre Hemos tenido ahora el parón de septiembre Está el parón de octubre Y ya Este parón es En noviembre Hay parón también Sí, sí, sí En noviembre también hay un parón Y ya después de esto Hasta marzo No vuelve a parar Para Partidos amistosos Internacionales Que serán contra Holanda Y Argentina Antes de Llegar a una hipotética Copa América O eso lo he inventado No lo sé Aquí hay una convocatoria De la selección nacional Amistosos en junio Amistosos en junio Y por aquí no veo yo Ninguna Copa América Ni veo nada En fin Ya veremos eso Partido contra la Juve Empieza la Champions Y empieza al máximo Empieza al máximo Mané está bajo de moral No me extraña Si ha bajado de media Crack ¿Quién va a jugar ahí? ¿Quién va a jugar ahí? Ahí debería jugar ¿Quién debería jugar? Pero Vamos a darle la confianza A Solanque Oye ¿Nos hemos quedado con Solanque De De segundo delantero? Pues Solanque va a tener minutos Oye Es jugador de la plantilla Es un jugador Que se ha quedado Que va a tener minutos Y si está perfecto Para jugar este partido Pues va a jugar este partido Y vas a jugar este partido Y vas a marcar un gol Solanque Espero Partido contra la Juve Primera jornada De la fase de grupos De la Champions Y vamos allá Por la victoria Toma ya Victoria Ahí buena Toma ya Toma ya Victoria Ahí buena 1-3 A ver La Juve superior La Juve superior Es una realidad Pero no esperaba perder por tanto Igual un 1-2 Un 0-1 Pero un 1-3 Pues molesta Molesta No nos vamos a engañar El Valencia ha ganado Al Hamburgo Y parece que nos vamos a jugar El liderato del grupo Con el Valencia Bueno Doy por hecho Que nos vamos a jugar El liderato del grupo Con el Valencia Bueno El liderato Digo La segunda plaza Esta Champions No va a ser fácil Puede que caigamos En fase de grupos Es una posibilidad Hay que tener en cuenta Esa posibilidad Partido de liga Contra el West Midlands Village Que se te digo La verdad Ahora mismo No tengo ni idea De que equipo es Es un equipo de segunda Pero ahora mismo No tengo ni idea De que equipo es A ver si así Por los jugadores Por los jugadores No me suena una mierda La verdad No tengo ni idea De que equipo es De que equipo puede ser En fin No tiene jugadores De semanas medias Tiene 70 y pico Ahí bastantes No tiene malos jugadores La verdad Pero no sé No sé sinceramente Que equipo puede ser Bote Vamos a ponerlo Vamos a poner también A Tete Por cierto En liga A ver Acabamos de perder en Champions Pero en liga Estamos perfectos En liga llevamos 3 de 3 Vamos a intentar Seguir con la racha Confío en Markovic Sí No, no lo sé Vamos a confiar en Markovic Venga Vamos a confiar en Markovic Extremo derecho Firmino va a jugar De delantero Y aquí en la otra banda Va a jugar Sadio Mané Que ha bajado de media Eh, que ha bajado de media Mané Y que ahora Chamberlain Tiene más media que Mané Bueno, no tiene la misma Tiene la misma media Pero Mané no No entiendo la bajada De Mané Sinceramente En fin Vamos a ir con este equipo Venga Está el equipo Bastante bien 91 de espíritu de equipo Sí que es verdad Que deberíamos ir En modo entrenador De hecho Este partido Yo diría que es un partido fácil Podríamos ir En modo entrenador Sé que ya hemos ido Desde Chile Pero es que no tiene nada Que ver Chile Con el equipo de Liverpool Son dos equipos diferentes Son Uno es una selección Que acabo de coger Y que tiene que subir El espíritu de equipo Si queremos ganar Algún torneo con ella Y otro es nuestro equipo Del modo carrera El importante El que tiene que subir El espíritu de equipo Para seguir ganando partidos 91 está ahora 91 Puede seguir subiendo Hasta 99 Hay 8 puntos de mejora Y eso que Es el equipo prácticamente Titular entero Todavía hay mucho Margen de mejora Y hay que ir Alcanzándolo En fin Partido contra West Midlands Village Es un equipo de segunda Recién ascendido En principio Es un partido fácil Vale No he puesto esto En un partido No he puesto El modo entrenador En un partido complicado Es un partido sencillo Vamos a ver Es un partido Bastante sencillo A priori Firmino Firmino con el balón Con Asensio Este con Mané Mané con Asensio De nuevo Es corner Y la va a poner Asensio Asensio que la pone Y la pilla el portero Y van a intentar Salir a la contra Vamos a ver Que pasa ahí Moatén Moatén Corta eso Moatén Es corner Y Pensaba que había marcado Pensaba que había marcado En fin Ataca de nuevo El West Midlands Village Corta ahí Me gustaría saber Que aquí puedes Para no llamarlo así Pero es que no No tengo ni idea Ahora mismo No tengo ni idea Tío Markovic La tenía ahí Markovic Pero el disparo Se ha ido desviado Esta es Snodgrass Snodgrass Me suena En Norwich Puede que sea Norwich Ni idea La verdad Ni idea Markovic que la pone Firmino que remate Y es corner Va a poner Asensio Asensio que la pone Nada Le ha calabado a Mendy Henderson Henderson Nada Para el portero Rechaza Mane que la roba Y vuelve a detener el portero Cuidado Cuidado Que estamos 0-0 Acabado la primera parte Sin goles Cuidado 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 Vamos con la segunda Llevamos pleno en liga Quiero seguir sumando De 3 en 3 Mendy Con Mane Este con Coutinho Firmino Con Asensio Asensio Con Mane Asensio de nuevo Markovic que remata El portero que la saca Y quiere salir de nuevo A la contra No van a conseguir nada A la contra No van a conseguir nada Tete Róbala O Matip 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 Ahí está Perfecto Matip Robando el balón Es Tete Que va a atinar ahora Con Markovic Coutinho Markovic de nuevo Tete Tete que la va a poner No, no la pone Markovic No lo sé Cae el balón para Asensio Asensio que es Corner Y cuidado Que nos estamos acercando ya Minutos peligrosos Remata Henderson Sale fuera Cuidado Cuidado Con el tiempo Cuidado Vamos a tener cuidado Porque estoy viendo Que vamos a tener Un problema en este partido Que salga Chamberlain Que salga ¿Quién más puede salir? Que salga Va a sacar a Gain Y diréis ¿Por qué saca a Gain? Y no a Ander Que tenemos en media Porque Gain se va a quedar En el equipo Y Ander pues tiene toda la pinta De que va a salir Así que vamos a darle Más minutos a A Enrican Dos cambios hechos No No es necesario Hacer más Vamos a ver Porque nos estamos metiendo ya En los minutos finales Del partido SGA con Mendy Vamos para arriba Mendy Mendy Ese balón que es Corner ¿Cómo? No es Corner Tío Pensaba que era Corner Bueno Tiene Kahn Con Chamberlain Chamberlain Que la pone No remata nadie Y se da que de puerta Minuto 83 Firmino Con Chamberlain Este con Kahn Kahn que tira Gol de Kahn Pero yo quiero ver ese gol Yo quiero ver ese gol ¿Qué ha hecho Kahn? Ojo cuidado Que atacan Que atacan Vale la sacan Perfecto Es Kahn de nuevo Con Chamberlain Y acaba el partido Madre mía Pero ¿Cómo ha metido ese gol? Quiero verlo Quiero verlo No me jodas ¿Qué ha hecho? No sé lo que ha hecho Pero nos ha salvado He hecho bien En poner a Kahn Y no a Ander He hecho muy bien He hecho muy bien Quiero ver ese gol de Kahn Quiero ver ese gol de Kahn ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha metido ese gol? No sé qué ha hecho Pero nos ha salvado En el 86 he marcado En el 86 he marcado Tío Dejad de ponerme Jugadas de mierda Que no hemos conseguido nada Con estas jugadas Quiero ver el gol Asensio no Asensio no Kahn El gol ha sido muy bueno Tío El portero A ver El portero no Podría haber hecho más El portero podría haber hecho más Pero tío Jugársela desde ahí Pegar ese tiro Tío La ha tirado a reventar Tío La ha tirado a reventar Tío Bolazo de Enric Kahn Que nos salva el partido 8 de valoración 10 le habría puesto yo Tío 10 le habría puesto yo Tío Que le hemos dado 20 minutos de mierda Y nos ha salvado Los 3 puntos Hostia Partidazo de Kahn Partidazo de Kahn Y eso te ha jugado poco Bueno El Chelsea gana El City gana El United gana Nosotros ganamos El Arsenal pierde Y el Tottenham empata Y nosotros Que seguimos arriba Seguimos líderes Con 4 victorias En 4 partidos 12 goles a favor Salimos a 3 por partido Cuidado 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 Con este inicio de temporada Que estamos teniendo Que está siendo Muy Muy Bueno Te paras aquí Y si no hay nada más Que no No lo hay Si No lo hay Si Si no lo hay No lo hay Pues nada Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!